Atene pues pariente de la pluma de mi compa Luis Jaques, puro empacadores de Durango viejo Y puro rango de honor mi compa, ahí le va la acordeón de teclas pariente ¡Jálenle viejo! Un acordeón de tecla al estilo román y tacho Con los pasajeros y canelos de Durango Morros y siembradores, atrevidos y pochitos Austeros y la empresa y los hijos de polito Norteños y desertores y también mi compa chico Abajo de un encino en la sierra de Durango Las botas de avestruzo de guarache cruzado Una por siete nueve y sombrero achalinado Dos loloche y bajo sexto y que se escuchen bien los bajos Bailando con mi dama al estilo de mi rancho Los gustos de mis viejos son los mismos gustos míos Pasear bien por los ranchos pues salí enamorado De una super mojosa o del once voy portando Traigo sangre caliente en la sierra se dan gallos Hay cruces donde quiera confirman lo que relato Bonitas borracheras con el mezcal chacaleño Los broncos de Paulino son los meros, meros buenos Barrilito en la mano de una banda de pisando En moto o en caballo bien pendiente de los radios Feliz hoy en la sierra de Sinaloa y de Durango ¡Ay no más parientes! ¡Saludcita viejo!